Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Antes de abrir mi intervención, quisiera hacer una breve reflexión y acordarnos y no olvidarnos que con otros gobiernos que tuvieron el petróleo a los más altos precios de los últimos 15 años, que tuvieron más inflación, que el pasado sexenio tuvo 3.2 millones de barriles de petróleo de generación y que solamente nos dejaron 2.2 sin invertir en nuevas generaciones y sin incrementar la base de producción. Y solamente por hacer el contraste, en este gobierno se ha tenido más crecimiento económico, más empleo generado, menos desempleo abierto, reducción histórica de los precios de gasolina, luz eléctrica, telefonía celular, internet, por mencionar algunos de los logros de este gobierno. Quisiera decir también que como medidas adicionales, se atiende de forma integral los problemas económicos del país. El haber atendido con las coberturas petroleras del año pasado y de este, da la certidumbre y la responsabilidad con la que se actúa en el actual gobierno. Bueno, recordemos que en 2008 el crecimiento, la economía cayó un 7% y que actualmente hay un incremento real de los salarios y cada día más se mejora el poder adquisitivo que se va dando con las reformas. Que en este gobierno, gracias al esfuerzo de todos, se logró construir las reformas estructurales que hoy le están dando vida y fortaleza económica a México. Bienvenido, señor subsecretario, a nombre de la bancada del Grupo Parlamentario del PRI, le doy la más cordial bienvenida, señor subsecretario, doctor Fernando Portela Rodríguez. Es una gran oportunidad contar con su presencia y dialogar con usted el día de hoy, señor subsecretario, en medio de una coyuntura económica que exige la implementación de medidas que continúen llevando a México por la ruta del crecimiento. Una de estas medidas es la del reciente anuncio hecho por el señor secretario, el doctor Luis Villaray, un ajuste preventivo del gasto para que en 2016 y que en mi partido estamos convencidos de que las políticas públicas de gran talante y visión del Estado, como esta, refrendan el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto por mantener finanzas públicas sanas que sirvan como pilar para detonar un crecimiento económico balanceado y sostenido. En este sentido, estamos convencidos de que México ha logrado sobrellevar los efectos de la volatilidad internacional, gracias al diseño e implementación de políticas públicas oportunas que, sin duda, han fortalecido nuestro mercado interno. Compañeras y compañeros, basta con ver los pronósticos del crecimiento del Fondo Monetario Internacional para saber que México tiene una perspectiva favorable para los próximos años y una posición sólida para sobrellevar este entorno adverso, a diferencia de grandes economías como Brasil y Rusia, por mencionar algunas, que están entrando a un ciclo de recesión, México se mantiene en una trayectoria ascendente de crecimiento económico responsable. Aunado a esta fortaleza fundamental, el ajuste preventivo del gasto representa una medida adicional por parte del Ejecutivo Federal para hacer frente a los choques externos que estamos viviendo y continuar promoviendo un crecimiento económico balanceado y sustentado en nuestro dinamismo interno. Aunado a lo anterior, es un hecho que la solidez de las finanzas públicas debe estar acompañada de medidas públicas integrales que detonen la productividad y el crecimiento de nuestro país. En este sentido, celebramos que la Secretaría ha mantenido firmemente esta prioridad, impulsando acciones que detonan la inversión, vital motor del crecimiento para nuestra economía. Con este preámbulo, doctora Portela, quisiera pedirle que ahonde sobre las principales políticas que está llevando a cabo el gobierno federal para promover el crecimiento económico y si estas están teniendo el impacto esperado. Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. Es cuanto, compañero presidente. Gracias, diputado Abramo, por su intervención.